El Rey Felipe VI iniciará el próximo lunes la ronda de contactos con los diversos líderes políticos para ver si es posible ir a una sesión de investidura. Será el martes cuando sabremos si le encarga a alguno de esos candidatos el intento de formación de gobierno. Presumiblemente a Pedro Sánchez, el que cuenta con más escaños en estos momentos en el Congreso de los Diputados. La pregunta es, ¿aceptará el líder socialista someterse a una sesión de investidura sabiendo que no cuenta con los apoyos necesarios o preferirá no presentarse a esa sesión? La verdad es que todo parece indicar que él preferiría el adelanto electoral a juzgar por las expectativas que le están dando las encuestas. Entre otras cosas, la que hoy mismo ha publicado el CIS, que le otorga una larguísima mayoría absoluta, similar a las que obtenía Felipe González en los buenos tiempos. ¿Se acuerdan? Veremos si es creíble o no esa expectativa electoral que tiene Pedro Sánchez y qué es lo que vaya a hacer al final. También nos ocuparemos de lo que ocurrió ayer en Cataluña, la diada del 11 de septiembre. 600.000 personas, según la Guardia Urbana, en la gran manifestación. Bastantes menos que en años anteriores. Aunque a juzgar por lo que suele ser el cálculo de la Guardia Urbana, calculamos que en realidad podrían ser unas 200.000. Pero es igual, al margen de la guerra de cifras, el caso es que hubo mucha gente en la calle, pero menos que en otros años. ¿Se está deshinchando el fervor nacionalista o están muchos de esos activistas de la independencia a la espera de ver qué es lo que pasa con la famosa sentencia de los imputados por el presunto golpe de Estado? También veremos lo que ocurre. Mientras que el rodillo nacionalista sigue avanzando, pero no solamente en Cataluña, también en la comunidad valenciana, donde la imposición del idioma está generando algunos conflictos en determinados lugares. El otro día, sin ir más lejos, fue una jefe de gabinete de una de las consejerías de la Generalitat Valenciana, la que tuvo bronca en un bar porque decía que se negaban a atenderla en valenciano. Resulta que la camarera era argentina, hablaba perfectamente en castellano, pero esta asesora de Izquierda Unida exigía que la atendieran en valenciano. Y un asunto más, el tema de la inmigración vuelve a estar en la palestra después de que hoy los diputados de Vox en el Congreso de los Diputados hayan propuesto la construcción de muros tanto en Ceuta como en Melilla y la posibilidad de que la policía que vigila nuestras fronteras pueda contar con armas como, por ejemplo, pistolas eléctricas. Asuntos varios que abordamos hoy en Distrito Televisión, así que bienvenidos a Los Intocables. Muy buenas noches, pueden ustedes sintonizar Distrito Televisión a través de las frecuencias 45 y 57 de la TDT de Madrid, vernos en Aragón a través de la 8 de Zaragoza y a partir de hoy también vernos en la Comunidad Valenciana a través de la 8 Mediterráneo. Damos la bienvenida a estos nuevos espectadores que se unen a nosotros desde la Comunidad Valenciana. Nos pueden ver desde cualquier lugar de España o incluso del mundo, si así lo desean, a través de Internet. Saben que para ello cuentan con dos diferentes direcciones, tv.eldistrito.es o bien distrito.tv.es. Nos pueden encontrar en todas las redes sociales y si lo desean enviarnos sus mensajes a través del WhatsApp y cuentan para ello con el siguiente teléfono, el 669-7286-73. Y esta noche, para abordar los diversos asuntos que nos ocupan en la Mesa de Los Intocables, nos acompaña don César Sinde. Muy buenas noches. Buenas noches, don Javier. Gracias por acompañarnos. A usted por invitarme. José Ángel Gómez, ¿cómo estamos? Buenas noches. Buenas noches, don Javier. Diputado del PSOE en la Asamblea de Madrid. Bueno, ya era hora, ya tenemos gobierno en Madrid. Vamos a iniciar la legislatura. Por fin, por fin. A ver si empezamos a trabajar. Bueno, a ver si empezamos a trabajar, que ya toca. Ya toca. Don Cristiano Brown, ¿cómo estamos? Muy buenas noches. Un placer estar aquí después del verano. Después del verano, el líder de UPyD, que es eurodiputado, presentándose en las listas de ciudadanos. En las listas de ciudadanos, Iba, sí, efectivamente. Bueno, y esperamos que se compone también con nosotros Isabel Valero para una tertulia en la que les planteamos, como todas las noches, una pregunta en nuestra encuesta. Hoy les preguntamos, ¿creen ustedes que Pedro Sánchez debería someterse a una cuestión de investidura, a una sesión de investidura, aunque carezca de los apoyos necesarios para salir elegido? Si ustedes creen que no, 905 80 81 40. Si creen que sí, 905 80 81 41. Esperamos que voten al respecto, porque la verdad es uno de los temas que nos ocupan. Como les estamos diciendo, ha sido el rey Felipe VI, quien ha anunciado que el próximo lunes inicia esa ronda de contactos con los líderes políticos. Serán el lunes 16 y el martes 17. La verdad es que ante el bloqueo político que estamos viviendo, deberá ser el monarca quien decida si finalmente le hace a Pedro Sánchez el encargo de intentar ser investido presidente del gobierno. Por el momento, el líder del PSOE carece de los apoyos necesarios para lograrlo, con lo que podría rechazar el ofrecimiento del rey y en ese caso se pondría en marcha el proceso para repetir las elecciones el próximo 10 de noviembre. La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, ha sido quien ha anunciado esta nueva ronda de contactos tras ser recibida por don Felipe en el Palacio de la Zarzuela. Esta mañana ha sido recibida en audiencia por su majestad el rey, que me ha comunicado su decisión de celebrar, conforme a lo previsto en el artículo 99.4 de la Constitución, una nueva ronda de consultas con los representantes de las distintas formaciones políticas parlamentarias los próximos días 16 y 17 de septiembre. La gran pregunta ahora es saber, ¿qué hará Pedro Sánchez si su majestad el rey le encarga que intente la formación de gobierno? ¿Él declinará esa posibilidad? ¿La aceptará? Hoy Albert Rivera, desde Ciudadanos, ha dicho que no hay quien entienda lo que pueda estar pensando el presidente en funciones. Bueno, como les decía, el extraño caso de Pedro Sánchez, también le he escuchado decir estos días que él no aceptaría ni siquiera un apoyo de los demás grupos, que no aceptaría un apoyo gratuito, como él dice, de Podemos. No lo entiendo. Si no quieres que Podemos esté en el gobierno, pero quieres que te apoye, ¿cómo puedes decir a la vez que no quieres que te apoye? Entonces, todo esto es muy extraño. Insisto, más allá de las discrepancias con Podemos y con los demás partidos, yo creo que hoy nadie entiende la posición de Pedro Sánchez. Pues esa es la paradoja, efectivamente. ¿Qué es lo que hará Pedro Sánchez? Es lo que nos preguntamos todos. A juzgar por las encuestas, pues muy probablemente tratar de forzar repetición de elecciones. Encuestas que le favorecen muy especialmente la que ha publicado hoy el CIS. Según Tezanos, el PSOE obtendría una sobrada mayoría absoluta de 189 escaños, nada menos, por encima de la que obtuvo Felipe González en 1986, que tuvo entonces 184 diputados y muy cerca de los 202 que consiguió el expresidente socialista en su holgada victoria de 1982. Según el CIS, los socialistas superan la suma de los votos que alcanzarían el PP, un 7,6%, Unidas Podemos, un 8,9% y Ciudadanos, un 7,4%, esto es, un 27,9% los tres juntos. Vox apenas obtendría el 3,3%. Mientras el PSOE suma 66 escaños más, el PP bajaría 3 hasta los 63, Podemos quedaría con 31, 13 menos. Ciudadanos quedaría en la cuarta opción perdiendo 28 escaños de 57 a 29 y Vox de los 24 actuales se quedaría solamente con 3. Tenemos comunicación con el director de Hockey Diario, don Eduardo Inda. Muy buenas noches. ¿Qué tal, don Javier? ¿Cómo estamos? Don Eduardo, cuénteme, ¿qué le parece a usted creíble esta previsión que hace Tezanos en el CIS que hoy nos ha dado a conocer? Bueno, la gran duda que hay en estos momentos es que se ha fumado Tezanos en los últimos días para hacer esta encuesta. Es decir, pensar que en un sistema pluripartidista como el que nos ha tocado vivir o sufrir, un partido va a tener más escaños que Rajoy con su mayoría absoluta, que Aznar con su mayoría absoluta. Y casi tantos como obtuvo en el año 82 su hijo de González, que fue un récord histórico insuperable, pues es una burla y desde luego lo que yo digo siempre, una malversación de caudales públicos. Es que lo que hace este señor con el CIS es sencillamente vergonzoso. Bueno, el CIS le está otorgando una mayoría absoluta holgadísima, pero otras encuestas también le dan crecimiento. ¿Usted cree que está haciendo lo correcto Pedro Sánchez, que ante estas expectativas lo lógico es no someterse a una investidura, sino ir a la repetición de elecciones? Bueno, vamos a ver, yo si fuera Pedro Sánchez intento ir a elecciones porque todo indica que subirá. Y normalmente las encuestas pueden acertar, pueden equivocarse en el número definitivo, pero acertar en las tendencias, ¿no? Y yo si fuera Pedro Sánchez haría lo mismo. Dicho todo lo cual, pues también es un riesgo. Nosotros estamos contando ahí en Ocaidiero que Pedro Sánchez, en cualquier caso, sí, el señor Iglesias sorpresivamente el próximo lunes dice que va a apoyar pasiva o activamente al candidato socialista, la tesis de Sánchez es someterse a la investidura y afrontarla con todas las de la ley. Por tanto, yo creo que si... Aquí la gran duda es lo que pasa el lunes con la comparecencia del señor Iglesias, la cita con su majestad de rey. Si él dice que va a apoyar pasiva o activamente, repito, al presidente del gobierno, yo creo que habrá gobierno, vamos, no, eso no dudemos. Pero yo dudo muy mucho que el señor Iglesias vaya a dar su brazo a torcer. ¿Y usted qué cree que hubiera sido lo correcto? ¿Que Pedro Sánchez hubiera abierto la puerta a un gobierno de coalición con Podemos o que ha hecho lo adecuado, no permitir compartir el poder con Pablo Iglesias? Bueno, pues usted sabe igual de bien que yo quién es Pablo Iglesias, qué representa Podemos, la fiabilidad que tienen, en fin, los planteamientos políticos que tienen, planteamientos políticos muy mal vistos en Europa, en el Banco Central Europeo, es decir, que todo eso cuenta y yo creo que el ejercicio de responsabilidad que ha hecho el señor Sánchez a la hora de no querer pactar con esta gente, pues es encomiable porque, insisto, gobernar con esta gente, pues hubiera sido a largo plazo una tragedia para este país. Pues veremos qué es lo que finalmente ocurre y, mientras tanto, seguiremos muy atentos a lo que usted vaya publicando en el que hay diario. Don Eduardo Inda, muchas gracias por atender la llamada de los intocables. Muchas gracias, don Javier. Muy buenas noches, hasta luego. Buenas noches. Don César Sinde, ¿qué le parece? ¿De la cierta Eduardo Inda realmente si Pablo Iglesias le ofreciera ese apoyo iría a Pedro Sánchez a una investidura o es altamente probable que eso ocurra? Yo coincido mucho con el criterio de don Eduardo. Yo creo que a poco que pinte la situación favorable a Pedro Sánchez para volverse a presentar a una investidura, lo haría. Entre otras cosas porque a Pedro Sánchez entiendo yo que le interesa protagonizar otro debate de investidura, capitalizar la atención mediática, exponer sus medidas o propuestas de gobierno y si finalmente esa investidura no sale, presentarse como la víctima del inmovilismo de Pablo Iglesias y de que no le dejan gobernar. Y eso siempre puede tener su público de cara a unas elecciones. Pero en cualquier caso, estamos hablando de lo que es la táctica política, de lo que son los intereses del presidente del gobierno, de quien pretende volver a serlo y de su potencial socio. Pero en el fondo, si tanto a quien pretende ser presidente del gobierno, como a su socio, lo que de verdad les importase es el interés general y la gestión de los problemas o de los asuntos de los españoles, harían un acuerdo de gobierno, de programa de gobierno, no de puestos. Y hasta ahora, de lo que estamos hablando, de lo que se ha hablado desde las elecciones, ya van 140 días desde las elecciones, es de puestos y de sillas y muy poco de programa. Entonces, ¿por qué no llegar a un acuerdo de programa de gobierno entre los dos una serie de medidas a ejecutar y que Podemos se quede fuera del gobierno? Eso denotaría interés, al menos por parte de Podemos, por solucionar problemas y no por ocupar puestos. Don José Ángel, cuéntanos qué dicen en Farraz. Bueno, yo creo ratificar la opinión de don Eduardo, que no puedo estar más de acuerdo en muchas de las cosas que ha dicho. Yo pienso que Pedro Sánchez no va a ir a una investidura si no tiene garantizado lo que sale adelante. Por otra parte, me cabe la duda, pero esto ya son palabras mayores, de que si el rey constata que eso no es así, que no hay suficiente para investir a un candidato, no va a proponer. Pero esto ya son cosas, como digo, mayores. Y efectivamente, lo que decía don Carlos, también lleva mucha razón. Yo creo que el Partido Socialista ha dado, lo decía don Eduardo, ha dado un ejemplo de responsabilidad y de concepción del Estado, porque nosotros lo que hemos hecho es ofrecer un programa, un acuerdo de programa a Podemos. Y Podemos, desde el minuto uno, lo que ha estado es viendo cómo se partía un gobierno en dos, con una proporción en función de lo que ha sacado. Eso no es un gobierno para un país. No es un gobierno, no puede ser nunca un gobierno para un país. Y hemos insistido por segunda vez, con una serie de medidas, 370 medidas, consensuadas además con el tejido asociativo, con entidades, empresarios, sindicatos, etc., para intentar efectivamente decir, mira, aquí estamos por buscar una solución de país, no por ver cuántos ministros tienes tú o cuántas ministras y cuántos tengo yo, y cómo solucionamos tu problema, que yo creo que es por donde va el señor Pablo Iglesias. Ojalá se baje y piense de España. ¿Cree usted probable que el lunes o el martes, cuando Pablo Iglesias se reúna con su majestad, diga, venga, por responsabilidad de Estado voy a ofrecer mi apoyo sin nada a cambio? Sí, pero ha dicho una cosa el señor Rivera, que no le debería de extrañar. Y yo, en mi opinión particular en este caso, yo pienso que Pedro Sánchez no debería de admitir unos votos gratuitos de Podemos, sin más, porque claro, esto de que yo te voto y mañana te espero, ya no lo conocemos por parte de Podemos. Y como decía Rafael Simancas hace poco, es que nos han dado muchas muestras de que no son fiables. Es que iba a ser una legislatura, le garantizo a usted la investidura, y empiezo a ejercer una oposición durísima, sabiendo que de mí depende, yo tengo el mando de la sartén para hacerle caer. Pero eso no lo hace ni Pedro Sánchez, ni lo hace el señor Rivera, ni el señor Casado, ni nadie con sentido común. Usted si me apoya, por lo menos un documentito de algunos puntos claves para sacar el país adelante. A ver, don Cristiano, usted que se mueve en el ámbito de Ciudadanos, ¿cómo lo ve desde ahí? Bueno, en general, en los diferentes ámbitos, yo creo que observamos todos los que nos gusta la política, lo que está ocurriendo en nuestro país, y lo que nos gusta la política, y que lleguen a acuerdos que tengan altura de miras, estamos un poco decepcionados, viendo que todo parece ser que nos va a llevar a una nueva convocatoria electoral. Es verdad que el señor Sánchez tiene un problema si Pablo Iglesias anuncia un apoyo gratuito. Es más, al SUE ahí lo único que le quedaría sería poner los presupuestos del año 2020 sobre la mesa, y pedir el apoyo urgente a unos presupuestos, porque si no, saben que no van a poder gobernar. No van a poder gobernar, no van a poder sacar unos presupuestos, y lo único que tendría Pedro Sánchez es que en vez de que el rey convocase las elecciones, la podría convocar él cuando él quisiera. Es más, podría manejar los tiempos. Pero estamos acostumbrados a ver cómo el entorno de Sánchez maneja muy bien los tiempos, maneja muy bien la estrategia, y nos querían llevar a este camino. Nos querían llevar a un camino donde el gobierno fuera del SUE en solitario. Creo que lo de julio fue incluso arriesgado. Les llega a aceptar en el último momento Pablo Iglesias los tres ministerios, la vicepresidencia, y dice que el PSOE se asusta, porque en el fondo el PSOE no quería que se aceptase esa propuesta. Y fue un intento arriesgado que puede ya Pedro Sánchez decir, mira, la coalición se quedó descartada en julio, y ahora usted tiene que apoyar un gobierno en solitario del Partido Socialista. En cierto modo, y mira que yo no defienda Podemos, ni tengo ideológicamente nada acerca de Podemos, en cierto modo está desprestigiando los votos de Podemos, en cierto modo está humillando a Pablo Iglesias, que le va a llevar a decir que sí a Pedro Sánchez sin ofrecerle nada a cambio. Es más, Pablo Iglesias puede tener una situación compleja dentro del partido, ya no solo orgánica, por voces discrepantes, económica, de motivación de su afiliación, de sus inscritos. Pablo Iglesias posiblemente no pueda afrontar una nueva convocatoria electoral, y eso lo sabe Pedro Sánchez. Entonces, ese sí gratuito, pues Pedro Sánchez tendría que armar rapidamente, un argumento, quizás a través de los presupuestos generales del Estado, o algo para no aceptarlo, porque ahora mismo están buscando ver quién carga con la culpa de la repetición electoral. Y esa es la estrategia que llevamos viendo desde el debate de julio, mes de agosto, ahora mes de septiembre, y la sociedad española, pues mira, estamos preocupados por Dana, estamos preocupados por el paro, estamos preocupados por sacar adelante el país, mientras algunos partidos están preocupados en su estrategia partidista. Bueno, ¿se acuerda usted cuando Alfonso Guerra a Adolfo Suárez le llamaba el taur del Mississippi? Eso es porque no conocía a Pedro Sánchez, que jugando al póker ha demostrado ser el que mejor farol los tiene, ¿no? Bueno, el señor Sánchez y el señor Tezano, porque lo que acaba de destacar el CIS es un farol como la copa de un pino. 189 diputados al Partido Socialista, en este momento actual, en plena negociación, es como dar un golpe en el tablero de juego y decir, señores, hagan, 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 hagan lo que queráis, que vamos a repetir las elecciones porque vamos a arraslar. Eso es más de lo que tuvo Felipe González en el año 86. ¿Creíble, don César, una previsión de ese tipo del señor Tezano? Yo no me la creo, pero lo que demuestra este CIS, si se cumpliera, si llegara a ser realidad, que con un, ¿qué porcentaje de voto? Era un 30% que no llegaba, ¿no? El CIS le daba al señor Sánchez... Un 29,7%. Exactamente, que con un 29,7% se obtengan 189 escaños de 350 que tiene el Congreso, eso, en mi opinión, lo que da cuenta es de la necesidad de reformar el sistema electoral y de que la traslación a escaños sea mucho más fidedigna respecto al número de votos obtenidos, porque lo contrario, en mi opinión, es poco serio, por decirlo educadamente. No puede ser que con menos del 30% tengas 189 escaños si se diera ese escenario. ¿Y es creíble que el señor Tezano le dé caída, aunque solo sea de tres escaños, al Partido Popular, cuando todas las encuestas dan crecimiento no solo al PSOE, sino también al PP? Que el Partido Popular tenga estos resultados que está diciendo el señor Tezano, a mí me parece, la verdad es que, muy llamativo, por decirlo también muy diplomáticamente, lo lógico es que el Partido Popular subiera mucho más, teniendo en cuenta, además, que la propia encuesta a Vox solamente le está dando tres escaños. Y ahora tiene, si no recuerdo, 24. Entonces, los 21 escaños que pierde Vox, ¿dónde van? Al PSOE. Claro, o a Podemos incluso, y ha puesto a tezanear, ¿por qué no? A la que la gente de Vox ahora va a votar a Podemos, debe ser. No, pero aparte de eso, se supone, o todo el mundo lo está viendo, en cierto modo, que se está frustrando a la izquierda, en cierto modo, al no conseguirse un pacto entre PSOE y Podemos, puede haber una abstención alta del voto de izquierdas, porque no han conseguido poner en marcha ese programa que presentó Sánchez el otro día, con 370 medidas, que hay medidas, que yo entiendo desde lo social, que suenan muy bien, y que hay un país esperando que esas medidas se hagan realidad, pero claro, se frustren, se cansen, se arten, y no vayan a votar. Entonces, es muy poco creíble la encuesta de Tezanos, porque sí que parece ser que no va a haber esa movilización que hubo el 28 de abril, parece ser que va a haber una mayor abstención, y esta abstención, en cierto modo, debería perjudicar a los partidos que no han sabido llegar al acuerdo, a Partido Socialista y a Podemos. No entiendo, sinceramente, de dónde sacan los datos. Don José Ángel, ya sé que José Félix Tezanos es de los suyos, y que no dudo que sea un gran sociólogo, con grandes técnicas demoscópicas, pero suena un poquito ilusionante, ¿no? Yo creo que, como decía don Carlos, yo creo que hay que lo que le falta en esa encuesta, por lo que me cuentan los que saben de encuestas, que yo, como puedo suponer, estoy muy cordido en ese sentido, que es que le falta la cocina. La cocina, ¿por qué? Porque yo sí que le escucho a Tezanos explicarse en ese sentido que él saca los datos tal y como le vienen, no hace encuestas, pero es verdad, que obtener 180 diputados sobre un 30%, a mí también se me hace difícil. Por eso digo que, seguramente, lo que falta hay, se ha hecho una proyección sobre la intención de voto directo, o recuerdo de voto, según cuentan mis compañeros de lo que saben, pero no se ha ajustado, efectivamente, la ficha técnica a la realidad, ¿no? Y yo creo que es verdad que constantemente, no solamente del CIS, sino constantemente, todas las encuestas nos están dando que somos los primeros en escaños, pero en ningún caso se ha acercado ninguna, la mayoría absoluta, como es este caso, que es verdad que, por muy baja que sea la participación, el 30%, exclusivamente, si hablábamos del 40, 41, seguramente podríamos subir, pero el 30% me parece tal. En cualquier caso, la mejor encuesta es el día de la votación. Y, por último, yo quería, compañero de Ciudadanos, vamos a ver, es que para hacer un pacto de gobierno como el que ha hecho Ciudadanos en Madrid y hace lo que está haciendo Ciudadanos en Madrid, es mejor no hacer pacto. Es que Ciudadanos no puede poner un buen ejemplo de un pacto leal y un pacto institucional, porque estamos viendo lo que está pasando en Madrid. Entonces, cuando Pedro Sánchez aceptó también lo que aceptó en la primera negociación, yo creo que ahí quien se equivocó claramente, que lo tenían a mano, fue Podemos. Y tanto que se equivocó que era imposible reproducir, porque ustedes se imaginan qué harían las empresas en este país si damos trabajo a Podemos. Podemos, no por nada, es que no hay una experiencia, no hay un sentido de Estado y no hay una experiencia de gobierno. Y para gobernar... O sea, usted abona la tesis aquella de que el IBEX 35 temeroso está diciendo a Sánchez no pactes con los de la coleta. No, pero si no hace falta que lo diga el IBEX, don Javier, ustedes lo saben igual que yo. No hace falta que lo diga el IBEX. Aquí está claro que hay una diferencia, que en Madrid a día de hoy va a gustar más o menos el pacto. Hay un gobierno y la comunidad se ha puesto en marcha, y en el Estado estamos esperando una situación compleja a nivel de Europa, con un Brexit a la vuelta de la esquina. Y España con un presidente en funciones por mucho tiempo. Entonces, si dice, bueno, vamos a criticar el pacto de gobierno de Madrid, pues no critique tanto a Podemos, porque la única posibilidad de que el Partido Socialista gobernase en Madrid sería con el apoyo de Más Madrid y de Podemos. Y al final habría que darle alguna consejería a Podemos. ¿O cree que gobernaría el Partido Socialista en solitario en Madrid? Yo creo sinceramente que estamos hablando ahora de la política nacional y por responsabilidad deberíamos todos pensar en un gran acuerdo nacional que sacara al país adelante, dejar las estrategias partidistas a un lado y remar todos en la misma dirección. Pero es verdad que el señor Sánchez tiene muy buen equipo a la hora de diseñar estrategia y manejar los tiempos. Nos demostró cuando convocó la fecha de las elecciones, un mes antes de las municipales y autonómicas, con todo muy bien calculado para unos buenos resultados para el Partido Socialista. Y oye, a los que nos gusta la política, pero también nos gusta la estrategia, hay que quitarse el sombrero, porque a nivel de estrategia lo manejan bien. Ahora sí, lo que es pensar con mente estadista, pensar en el interés general de los españoles, yo todavía no estoy viendo en el señor Sánchez esa altura de miras que tiene que tener un presidente de gobierno. Pero, con perdón por el abuso, por hacer un matiz, esa estrategia de Estado la tienen a mano Ciudadanos en el momento que quieran, cuando vaya el rey que se lo cuente. El problema es que, claro, para que Ciudadanos pueda pactar con Pedro Sánchez, Pedro Sánchez debería dejar de ser amigo del comando político de ETA en el Congreso, debería dejar de ser amigo de los chavistas y debería dejar de ser amigo de los golpistas. Claro, yo creo que es que el problema no es Albert Rivera, el problema son las amistades que el propio Pedro Sánchez ha elegido tener, y de ahí viene el problema, y de las políticas que Pedro Sánchez quiera aplicar. A mí me encantaría que Pedro Sánchez optase como socio principal para gobernar España por Ciudadanos, apoyado a lo mejor por la abstención del Partido Popular para determinadas políticas, porque serían, además, mucho más beneficiosas para el interés general y para lo que necesita España. España, con la crisis económica internacional que se avecina, y con la desaceleración económica, y con todos los datos que estamos viendo de caída, por ejemplo, de pedidos a las grandes empresas, etc., etc., lo que menos necesita ahora es perpetrar una subida fiscal como la que pretende perpetrar el señor Sánchez, porque eso asfixia la economía y porque moralmente es inaceptable quitarle más dinero a la gente de lo que gana con su propio trabajo cuando ya estamos expoliados fiscalmente los españoles y las empresas en demasía. Y lo que hay que hacer es ajustar el gasto público y hacer eficiente el gasto público y no recurrir a lo fácil que es subir más los impuestos. Por ejemplo, el diésel. De gobernar Pedro Sánchez, a todos los currantes que tienen un coche diésel que no se lo pueden cambiar por la crisis económica, etc., etc., le pretende meter una subida de no sé cuántos céntimos de litro hasta llegar a los 11 céntimos de litro adicionales al gasóleo. Eso para gente que tiene una furgoneta, a lo mejor, que tiene que ir a trabajar o que tiene un coche diésel para llevar a sus hijos al colegio, etc., etc. Amén, lógicamente, de toda la persecución, en mi opinión, muy poco inteligente que está haciendo contra el sector del automóvil que es el 10% del PIB, el 9% de la población activa y que suponen impuestos para el Estado 25.000 millones de euros de recaudación. Por tanto, ya solamente teniendo en cuenta esos dos factores, el macro y el micro, yo creo que la política que quiere hacer Pedro Sánchez es más que negativa para los intereses de España. Y haría muy bien el señor Sánchez en cambiar de socios, en cambiar de política y en hacer otras muchas cosas y con otras personas intelectualmente mucho más preparadas y moralmente mucho menos nefastas que el señor Iglesias. Bueno, es que creo que ustedes se empeñan en que el señor Sánchez es el socio y el amigo del impendentismo, de los etarras, etc., etc. Pero es que eso es otra cosa. Claro, claro, pero es que los amigos son los amigos. ¿Y quién no le apoyó en los presupuestos? Es que aquí se dijo que habíamos negociado unos presupuestos en la cárcel y que lo íbamos a sacar adelante. Y luego esos presupuestos se fueron abajo porque los, entre comillas, amigos del señor Pedro Sánchez se hicieron amigos de los señores de Ciudadanos y de los señores del PP y votaron en contra de los presupuestos. Que no les dieron lo que querían, que querían rebajar el tema de los golpistas. Lo del voto de censura, bueno, es que hay que decirlo, se hizo un voto de censura no por echar al Partido Popular, sin más, sino por echar a un Partido Popular que se la había condenado por corrupto. En un ayuntamiento de 8.118, entonces cuando se haga la sentencia de los ERE Pedro Sánchez está en tu casa. Ya veremos, porque hay una diferencia con Andalucía que diga lo que diga la sentencia, habrá que respetarla, habrá que condenar a quien sea necesario. El problema es que el problema de los ERE, que ya veremos lo que será, Pedro Sánchez no tenía ningún cargo orgánico en el Partido Socialista y toda la sentencia que salió respecto del Partido Popular, el señor Rajoy sí que tenía un cargo importantísimo y tenía cargos importantísimos orgánicos en el Partido Popular. Esa es una diferencia fundamental. Vamos a ver, eso es una cuartada moral. Al Partido Popular se le condena por financiación ilegal en un ayuntamiento de 8.118 que tiene toda España en una campaña electoral. Si ese caso tan particular y tomamos ese criterio tan sumarísimo para juzgar al Partido Popular, yo lo puedo aceptar, pero entonces apliquemos lo mismo a todos los partidos políticos. Y entonces, teniendo en cuenta todo eso, entonces apliquémoslo también al Partido Socialista. Fue el chantaje, y permítame terminar, fue el chivo expiatorio que se eligió en ese momento para justificar una moción de censura. Pero vamos a ver, es que España tiene 8.118 ayuntamientos y esa sentencia la condena en uno. Entonces, es un criterio tan sumarísimo, tan absolutamente exigente y tan irracional que fue la cuartada moral que se eligió. Por otra parte, el Partido Socialista no está exento ahora mismo en los tribunales de bastantes casos de corrupción que afectan incluso a su presidenta. La señora Narbona está pendiente de lo que pasa con Acuamed. Y ya han salido muchas informaciones periodísticas que dicen que el Partido Socialista de Valencia se financió irregularmente a través de las concesiones a las desaladoras que daban Narbona. Por ejemplo, informaciones periodísticas. Solamente teniendo en cuenta el dinero que ha sido malversado, gastado o la corrupción, el coste de la corrupción que está en los sumarios judiciales en relación al Partido Socialista, nos vamos prácticamente a 2.500 millones de euros malversados por las diferentes administraciones controladas por el Partido Socialista de los últimos años. Es que en Andalucía hay 6.000 millones de euros de gasto de la Junta Andalucía del PSOE que no tiene firma de la intervención general. Y eso está acreditado, son datos que se extraen de los sumarios judiciales. Entonces, cuando tenemos semejante cantidad de dinero público controlado en las administraciones del Partido Socialista que no se sabe dónde ha ido o que se ha malversado o que en algunos casos incluso se llegó a gastar en prostitutas y cocaína, exigir o poner como excusa para una moción de censura una condena de corrupción de un ayuntamiento de 8.118 cuando el partido que presenta la moción tiene más de 2.200 millones de gasto público que no puede justificar con criterios legales, a mí me parece, me acuerdo mucho de esa frase que decía Madame Pompadour dando elecciones de castidad. Pero, don Carlos, vamos a ver si coincidimos usted y yo en una cosa. Yo cuando salga una sentencia culpando al Partido Socialista de financiación ilegal, yo tendré la misma opinión que cuando salga la sentencia del Partido Popular. Esto ha quedado grabado, compañeros, irlo recortando ya y tenerlo preparado. Y usted, don Javier, muy pendiente con su equipo de... Sí, 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 la biblioteca no engañas. Si usted vincula la legitimidad o la continuidad de un partido a las sentencias judiciales, yo cerraría el Partido Socialista porque un director de la Guardia Civil del Partido Socialista fue encarcelado por robar dinero hasta de la Asociación de Huérfanos de la Guardia Civil. O yo cerraría el Partido Socialista porque un ministro del Interior y un secretario del Estado del Interior fueron a la cárcel por malversación. O yo cerraría el Partido Socialista porque un gobernador del Banco de España fue condenado por tráfico de información privilegiada como el señor Mariano Rubio. O porque la directora del BOE, nombrada por el Partido Socialista, hacía tratos de favor o compraba el papel prensa al cuádruple de precio de mercado para comprárselo a sus amiguetes que era la señora Sánchez. Todo lo que usted me dice miserablemente. Claro, entonces, si vamos a ir a la exigencia o a las consecuencias de la corrupción para con la legitimidad de gobierno de un partido, tendremos que concluir que si el criterio es que por un ayuntamiento de 8.118 el Partido Popular no puede gobernar, entonces el Partido Socialista no puede gobernar a perpetuidad por toda la corrupción que ha tenido, don José Ángel. Don Carlos, no es posible que hagamos responsable a un partido, sea el que sea, por la... Si es el PP, sí. No, no, no. Es la stesis de siempre. Mire usted, yo no voy a ser responsable al Partido Popular de las ilegalidades que estén condenadas, que estén con sentencia firme, de otra persona militante del Partido Popular que ha hecho abuso. Pero Mariano Rajoy era el presidente y hubo que echarle porque le condenaron. ¿Se contradice con su intervención anterior? No, 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 se contradice nada. Mariano Rajoy era el presidente de un partido a que condenaron... Al PP de Madrid, no al PP nacional. Y es que si vamos a ir tan fino como quiere usted tirar ahora... La obra del... No, claro, es que aquí el ejemplo vale para cuando conviene. Tenemos que recordar, además, que se pudo condenar al Partido Popular por una reforma del Código Penal que fue en 2013, 2014. Es decir, el Partido Socialista ya estaría condenado por todos los casos anteriores si la reforma del Código Penal hubiese sido antes, porque además fue una enmienda de Unión, Progreso y Democracia que permitió que a los partidos políticos se les pudiera condenar, porque antes no se podía, porque si no ya con el caso Filesa ya tendríamos la primera condena del Partido Socialista. Entonces, hombre, hablar de que el Partido Socialista no ha sido condenado en firme por un juzgado es porque la última reforma del Código Penal es bastante reciente, pero usted no se preocupe que con el caso de los héroes seguro que lo será. Como ustedes ven, sea cual sea el tema del que se hable, al final la bronca PP-PSOE acerca de cuál es el más corrupto y tú más y cosas por el estilo, cuando hoy en realidad lo que les estamos preguntando a ustedes es si creen que Pedro Sánchez debería someterse a una sesión de investidura a pesar de que no cuente con los apoyos necesarios. Si creen que no, pueden votar que no llamando al 905-80-81-40 y si creen que sí, pueden votar que sí llamando al 905-80-81-41. Hacemos una pequeña pausa y volvemos de inmediato para hablar de la diada de ayer que se celebró en Cataluña. 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 ¡Suscríbete al canal! ...te lo conseguimos en 15 días. Crea tu propio negocio, compra tu propia vivienda, soluciona tus problemas de deudas. En ASFI, asesores financieros, hacemos que todos tus sueños se hagan realidad. Llama ahora al teléfono en 91510 2741 y soluciona tus problemas en 15 días. ¿Estamos en un auténtico Estado democrático o estamos en una patriotocracia? ...porque este programa se hace para ustedes. La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo. Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían. Lo que ha pasado en España demuestra que Falconechi no es tonto. Que la democracia, ¿qué es lo que es, amigos? El imperio de la ley. Está izquierda rancia. Lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. Este verano vamos a respirar, por lo menos tranquilos, porque se avincina una crisis de unas dimensiones extra-torféricas. Hace unos 500 años, el español Fray Andrés de Urdaneta descubre una corriente marina que hace posible cruzar el Océano Pacífico de oeste a este por primera vez en la historia. Nace así la ruta comercial del Galeón de Manila, las naves españolas que desde Acapulco a México llegaban a Manila conectando por primera vez Asia, América y Europa en una única ruta comercial. La mayoría de las mercancías que salían de Filipinas, rumbo a México y Europa, venían de China. Sedas, porcelanas, muebles, abanicos, biombos, pinturas de paisajes y mucho más. La seda y porcelana chinas se convirtieron en productos de lujo para las casas de las familias españolas, mexicanas y europeas más ricas. A cambio, los españoles traían a China la plata que tan escasa era aquí para acuñar la moneda del Imperio Ming. También especias americanas, que siguen hoy en día formando parte de la dieta de los chinos. Estamos hablando de 110 barcos que cruzaron el Océano Pacífico durante 250 años, resistiendo a largas travesías, tormentas y ataques piratas. Gracias a China, el dólar español se convirtió en la primera moneda global. Y por primera vez en la historia, se movían de una forma completamente pacífica no sólo mercancías, sino también ideas, tecnología, ciencia y arte. Hoy en día, pocos saben que China y España contribuyeron a los inicios de la globalización. 500 años después, pueden seguir juntos este camino. Todos estos que acaban de ver, hablan mucho, muchísimo, posiblemente hasta demasiado en el resto de canales. Y se les hace una crítica, pero pequeñita. Aquí va a ser al revés, en Distrito TV va a ser al revés. Aquí ellos van a poder hablar, por supuesto, pero la crítica va a ser mucha, muchísima. Va a ser tremenda. Con España Cuesta, todos los domingos de 10 a 12. Debe Pedro Sánchez presentarse a la investidura, aunque no cuente con apoyos. Si ustedes creen que no, 905-80-81-40. Si creen que sí, 905-80-81-41. Es la encuesta que le planteamos esta noche en el foco de la atención política, en el que comparte protagonismo con el tema de la Diada de Cataluña que se celebró ayer 11 de septiembre. La verdad es que la conclusión que podemos sacar es que el separatismo en Cataluña se está deshinchando. Según la Guardia Urbana, fueron 600.000 las personas que participaron en la manifestación. Se trata de la cifra más baja desde la convocatoria del año 2012. Bien, es verdad que las cifras de asistentes son siempre fuente de controversia. En 2012, por ejemplo, la Guardia Urbana estableció en un millón y medio los asistentes, pero el gobierno dejó la cifra en 600.000. En 2013, que la Policía Municipal contó un millón 600.000 manifestantes, la delegación de gobierno computó 400.000. O en 2017, los municipales dijeron que hubo un millón de personas, mientras que Interior calculó que eran 350.000. Si en esta ocasión la propia Guardia Urbana rebaja su cuenta a 600.000, es posible que la realidad esté muy por debajo. Pero es igual. Al margen de la guerra de cifras, mucha gente salía a la calle, aunque menos que antes. Los más optimistas dicen que esta situación la determina la prudencia en espera de la sentencia a los acusados por el intento de golpe de Estado del 1 de octubre. Los organizadores que se encargan de agitar las calles en favor del separatismo, como la Asamblea Nacional Catalana, ya están preparando un calendario de paros para sembrar el caos ante una sentencia negativa en el Tribunal Supremo. Ayer se produjeron, eso sí, como es habitual, algunos incidentes, como la quema de fotos del rey, así como de fotos del presidente de Francia, Emmanuel Macron o de la bandera europea. Ahí pueden ver imágenes en las que diversos manifestantes, en una de esas concentraciones que se habían organizado, paralelas a todos los actos de la diada, aprovecharon para la quema de fotografías. Una escena que se está convirtiendo ya en tristemente habitual en este tipo de concentraciones de separatistas. Desde Bruselas, el eurodiputado de Vox, Jorge Búchade, ha calificado de falsedades los hechos sobre los que se amparan todas estas celebraciones independentistas de la diada de Cataluña. El movimiento separatista catalán nace sobre determinados mitos que con el paso del tiempo y, aprovechando que han dispuesto de los medios y de la oportunidad que les ha ofrecido una estructura territorial como la de España, absolutamente descentralizada, reconociendo gran poder a las regiones autónomas, han querido convertir en verdad oficial aquello que no es más que un mito, una leyenda o una falsificación histórica. Mitos, leyendas, falsedades que los agiógrafos del independentismo han convertido en la teórica historia de Cataluña al margen de España. Pero bueno, hablando de incidentes, cuando finalizó la manifestación oficial de esos 600.000 manifestantes, cifrados por la Guardia Urbana, se produjeron otro tipo de incidentes violentos entre un grupo de manifestantes y los Mossos de Escuadra que estaban custodiando a una periodista y un cámara. Resulta que los manifestantes pegaron o trataron de agredir, no llegaron a pegarles, aunque a esta chica que ven en la imagen, periodista de televisión española, Ángela García Romero, le tiraron una piedra en la cabeza, le echaron agua, a su cámara le mojaron su herramienta de trabajo, en fin, sufrió una agresión cuando estaban tratando simplemente de hacer su trabajo. Un acto vandálico y uno de los agresores siguió incluso a romper una de las piezas de la cámara tras propinarle una patada al trípode y tirarlo al suelo. Hechos lamentables que también de vez en cuando se reproducen. En fin, y para valorar los incidentes de la día a día, llamamos ya la bienvenida a Isabel Valero. Isabel, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, a pesar de que haya menos manifestantes, hubo muchos, sin lugar a dudas, ¿con qué elemento te quedas? ¿Con el hecho de que siguen siendo muchos, con el hecho de que siguen siendo y habiendo incidentes o con el hecho de que realmente puede estarse deshinchando el sufro del separatismo? Puede ser también por agotamiento de los mismos independentistas. Yo creo que sigue habiendo muchísimos, mucha gente que se manifiesta y lo que sigue quedando claro es que el Estado ni está ni se le espera. De que todo eso se financia con dinero español, de que el señor Quintorra puede hacer declaraciones que debería de actuar la Fiscalía, y no pasa nada. Y lo que me... también que hacen un homenaje a un español de pro como era Casanova. O sea, es que no entiendes nada tampoco. Rafael de Casanova, el conseller en CAP de la ciudad de Barcelona en 1714, que en su famoso bando y edicto habla de la libertad de todos los españoles, él simplemente defendía a Barcelona junto a los austracistas, frente a los borbones, vencieron a los borbones, pero era una guerra dinástica de sucesión, que no de secesión. Exacto. O sea, que es que hasta eso es ridículo. No. Entonces, la lectura es que siguen siendo muchísimas personas. Yo creo que no va más porque también ya hay un agotamiento en general en Cataluña. Que las elecciones... ¿Puede ser que algunos se están reservando en espera de la sentencia para sacar toda la artillería de la calle? No lo sé. Eso ya es predecir mucho. Yo creo que hay agotamiento porque en Cataluña no hay soluciones. Siguen teniendo los mismos problemas. Es una comunidad quebrada. Es que hay paro. Es que hay inseguridad. Es que la gente está cansada. Entonces, no lo sé. Es muy difícil de poder predecir si es por eso. Lo que está claro es que hay al resto de catalanes que se sienten españoles que nadie les pregunta. Y no hablan con ellos ni se les llama absolutamente para nada. Lo hemos visto con el tema de los libros de texto, por ejemplo, el otro día con la ministra Celá, que no hay adoctrinamiento y diez días antes los editores estaban diciendo que sí lo había. Pero es que ya lo tenemos este problema. Se está extendiendo a todas las comunidades autónomas. O sea, es que esto está empezando a ser... Bueno, el tema del nacionalismo no solamente de Cataluña. Luego hablaremos de la comunidad valenciana. Valencia, Baleares, Galicia, Andalucía. Y en esa parte solo pancatalanismo. Luego tenemos los casos de Galicia, del País Vasco, distintos. Pero seguimos sin tener una solución a este problema. Y las elecciones que tanto nos decía la señora Rimadas que era la solución, hemos visto como al revés, van perdiendo representatividad allí. Y que las elecciones no solucionan el problema catalán. Cristiano, alusión directa a Ciudadanos. Ganó las elecciones la señora Rimadas en la última convocatoria como lista más votada. En un hecho histórico, por primera vez una lista no nacionalista. No concurrió a una posibilidad de estudiar, puesto que carecía de apoyos. Y parece ser que las expectativas de Ciudadanos en Cataluña van bajando. Bueno, en general tenemos que ver si hay elecciones en Cataluña lo que ocurre. Lo que sí está claro, yo no lo relacionaría tanto con el agotamiento, sino que hay una división en el bloque independentista ahora mismo que creo que se ha reflejado en la diada del día de ayer. Porque RC y el partido del señor Puigdemont están en continua pelea y eso hace que la estrategia de los independentistas se quiebre. Nosotros los constitucionalistas, los que hemos estado defendiendo la unidad de España desde siempre, ¿qué nos ha pasado? Que nunca hemos ido todos de la mano, en bloque, a hacer una estrategia común contra el independentismo. ¿Qué es lo que habría que hacer? Para determinadas cosas de Estado deberíamos ir, los partidos que defendemos la Constitución, deberíamos ir de la mano. Sin embargo, los partidos independentistas siempre han ido de la mano a la hora de conseguir más soberanía, conseguir más competencias y quebrar la unidad de España, que es lo que vienen persiguiendo. ¿Qué ha ocurrido este año? Aparte de ese agotamiento, que también creo que hay cierto agotamiento por parte de todos, por parte de los independentistas y los que no somos independentistas, es verdad que cansa esta situación. Lo que está ocurriendo es que ahora mismo los separatistas, los independentistas, están divididos. Esa división se vio ya en la propia convocatoria, que la Asamblea Catalana no pudo contar con el apoyo de Omni, aunque me parece que solo acudió, pero no participó de la organización. Pues eso es lo que vimos en la diada de ayer, pero ver quemar banderas de Europa, cuando ellos querían decir que si se salía Cataluña de España no se salían de Europa, Europa que es un ejemplo contra el populismo, contra el nacionalismo, contra lo que quieren los independentistas, pues sinceramente quemar una bandera de Europa me parece un retroceso, cuando Europa es el milagro de la democracia, el milagro de la política, frente al enfrentamiento y las guerras. Ver gente quemando imágenes, yo ya no entiendo, también del presidente Macron, ahora es una novedad, no sé sinceramente los independentistas dónde pretenden llegar con esto, porque además los que son independentistas férreos creen que hay parte de Cataluña en Francia, supongo que eso es lo que explica la imagen de Macron. Es un retroceso de democracia lo que se está viviendo en Cataluña, yo siento mucho la agresión a la periodista, pero siento mucho todas las agresiones que no se ven en televisión, que ocurren en Cataluña día a día, siento la gente que tiene que convivir con este tipo de situaciones diarias, siento lo que está ocurriendo en los colegios, que no es de ahora, esto que está saliendo ahora porque empieza el curso de 17 sistemas educativos distintos, con libros de textos distintos, llevamos desde UPyD denunciándolo desde hace bastantes años, llevamos diciendo que hace falta centralizar la educación para garantizar la igualdad y una educación de calidad en toda España, pues esto todo no es novedad, lo que es novedad es que está bajando de fuerza la diada, y va a seguir bajando porque el independentismo está dividido, porque se han agotado de pedir algo que saben que es imposible y porque nosotros vamos a vencer con el Estado de Derecho, el Estado de Derecho es lo que tiene que imperar, el derecho del individuo, el derecho de defender lo que nos defiende la Constitución, pues eso es lo que estábamos hoy, esta mañana, por ejemplo, recordando en el Congreso de los Diputados, en un acto con Pablo Casado, con Rosa Díez, con Cayetana Álvarez de Toledo, Álvaro Pombo, pues estuvimos esta mañana defendiendo precisamente eso, la unidad de España, porque hay cosas en nuestro país que están por encima de las ideologías políticas, el defender la igualdad, las libertades individuales de cada uno, va por encima de las ideologías, y eso es lo que no le entra a esta gente de la tribu, que defienden la tribu, que están sinceramente anclados en otro siglo, que no es el siglo XXI, y no les entra en la cabeza que lo que quieren es un retroceso, no solo de democracia, sino de libertades individuales, y a mí, pues me alegra que haya habido menos gente, pero todavía quiero que haya menos gente todavía en la diada, y sinceramente, soy de los españoles que cuando ven que pusieron el himno de España, pues mira, a recibir el vídeo, pues, de cierto modo, nos sonreímos, porque sinceramente, al final, ves a esta gente insultándonos en la cara, con dinero público, organizando actos para insultar la unidad de España y todo lo que hemos construido juntos en democracia, con dinero público, y sinceramente, creo que no van a prosperar, y es más, vamos a salir reforzados, es verdad que a largo plazo, porque vamos a tardar en recuperar la convivencia, vamos a salir reforzados ante este tipo de gente, pues que quema banderas de un proyecto político, que precisamente lo que quiere es la unión, el enfrentar ideas de distintas ideologías, y buscar el bien común del interés general, y no la división y la tribu, que es lo que defienden estos personajes. La verdad es que tuvo gracia ver la cara que puso Kim Torra, mientras cantaba el SEA 2, cuando empezó a sonar el himno nacional español. La verdad es que sí. César. Estamos en un momento, yo creo que auténticamente siniestro, porque es la primera palabra más grave que me viene a la mente, al pensar lo que decía don Cristiano respecto a, por ejemplo, esas personas que pusieron el himno nacional cuando estaba el señor Torra para hacer la ofrenda a un patriota español, por cierto, disfrazado de independentista por los golpistas, después los mozos de escuadra fueron a identificar a las personas que estaban en ese hotel, pero cuando meses atrás hubo grupos violentos que llegaron a quemar neumáticos en las carreteras, los mozos de escuadra no identificaron a nadie. Eso da buena cuenta de lo mal que estamos en una importantísima, queridísima e irrenunciable parte de España como es Cataluña. Y eso da buena cuenta, o es otro ejemplo más, de lo que muchas veces dice el gran Albert Guadella, que dice que el nacionalismo ha convertido a Cataluña en un gran manicomio, por desgracia. Y bien que lo lamento que una parte de mi país como es Cataluña, esté pasando por estas situaciones. El nacionalismo yo ya creo que es una enfermedad mental directamente. Es una forma de ver las cosas por las cuales se subvierte el más elemental sentido común, el orden más lógico de las cosas queda absolutamente subvertido, donde se exige que los médicos sepan hablar un idioma antes que premiarles o darles responsabilidades laborales por su preparación médica, donde no se puede estudiar en una de las lenguas propias de una parte de España como es Cataluña, que es en español, quien al menos así lo quiera, donde si tú pones un rótulo en un comercio escrito en español te multan, donde todas las comunicaciones que tienes que mantener con las diferentes administraciones públicas, quieras o no, te las mandan en un idioma que a lo mejor no lo quieres recibir. Y es toda una cosmovisión victimista de las cosas el nacionalismo que es necesario combatirlo todos los días y ponerles en su sitio, empezando por una suspensión sin fecha límite o sin tiempo o atemporal de la autonomía de Cataluña, porque el nacionalismo ha aprovechado las competencias que le son propias de un gobierno regional para travestirse en lo que no es y para usar ese dinero en construir un país que nunca existió, privando a miles de catalanes de tener unos servicios públicos de primera calidad y de máxima eficiencia. Y eso es el principal problema que hay que combatir en Cataluña. Es necesario plantarle cara al nacionalismo todos los días, en todo momento y en todo lugar, porque los nacionalistas, entre otras muchas cosas, apuestan siempre por ganar los combates que plantean, aunque sea por agotamiento del contrario. Y yo, que sigo la información política y soy periodista político desde hace ya 16 años, ya estoy muy cansado de esto, pero entiendo la necesidad. Con lo cual, la gente que no está en el día a día de la información política o de la política, que tiene un montón de problemas que atender con sus hijos, con su trabajo, con infinidad de aspectos de la vida cotidiana y que no está todos los días pendiente de las noticias, yo entiendo que hay mucha gente cuyo hastío con este tema sea infinitamente mayor que el que pueda tener yo modestamente que se supone que sigo la información política. Pero no por ello deja de ser necesario combatir a esta gente y plantarles cara y denunciar sus miserias, sus mentiras y sus falacias. Bueno, yo creo que efectivamente coincidimos en todo, que la buena noticia es que había bastantes menos personas que el año anterior. Ahora, siguen siendo muchas, me parece a mí. Y es verdad, coincido con don Cristiano, que seguramente esto viene porque hay una confrontación potente de ver quién domina la situación entre Esquerra Republicana y Luz por Cataluña o como se llamara. Ellos ya van cambiando de nombre, quizás para no estar contaminados por Puyol y esas cantidades de millones. Y luego también yo creo que la ciudadanía se está dando cuenta, los constitucionalistas ya se habían dado cuenta, nos habíamos dado cuenta, pero el resto de ciudadanía que estaba ahí, quizás con las mentiras que estaban diciendo a todos los ciudadanos, a todos los españoles que viven en Cataluña, que, hombre, es que este señor, el señor presidente de la comunidad de Cataluña, bueno, es que no gobierna. Es decir, que es que la sanidad cada vez va peor, la educación cada vez va peor, los servicios sociales va peor, en fin, la seguridad ciudadana también cada vez va peor y en lugar de preocuparse por, efectivamente, garantizar primero los derechos de ciudadanía que tienen todos los españoles que viven en Cataluña, por lo tanto, todos los catalanes, pues está continuamente haciendo la oposición al Estado de Derecho, a los constitucionalistas y dividir a España. Y eso también merma la diada del otro día. Ojalá esto fuese más y ojalá, efectivamente, fuésemos capaces, todos aquellos que no somos nacionalistas, de pasito a pasito, con el trabajo que cueste, con las veces que haya que hablar, con las cosas que haya que ceder, pero poquito a poco en esa acción que signifique que podamos convencer a una parte de los ciudadanos que viven en Cataluña que les creemos en España, que están en España y que nosotros queremos una España con sus comunidades autónomas, pero todos viviendo en un mismo país, bajo un mismo paraguas. Estoy de acuerdo que tenemos que lanzar ese mensaje, lanzar el mensaje a todos los ciudadanos de Cataluña, pero sí que quiero incidir otra vez en el tema de la educación. Esta mañana la presidenta de la Asamblea de Escuelas Bilingües, Ana Lozada, leía cómo la inmersión lingüística se le da directrices a los diferentes colegios e institutos para no permitir que se hagan trabajos de investigación en castellano, para no permitir que los alumnos usen el castellano, que los tutores no puedan dirigirse a los alumnos, que los tutores no se den clases de castellano. O sea, una serie de normas que dan para la inmersión lingüística que vieron en la lengua como la vía para crear futuros independentistas. Y esto lo vio Jordi Puyol y con mucha paciencia fue trabajando en ello durante muchísimos años. Y lo que hemos visto en el independentismo actual es cierta prisa por conseguir sus objetivos, muy ligado también a la corrupción de Convergencia, que hizo que aceleraran sus planes independentistas para poder tener más control del poder judicial y ver si así salvaban los muebles cuando sabían que tenían un partido completamente podrido y corrupto, que era Convergencia. Pues eso aceleró sus planes, pero los planes del señor Puyol, si hubieran esperado 10 años más y hubiesen seguido con el adoctrinamiento en las escuelas, posiblemente hubiera sido prácticamente imposible parar al independentismo. El Estado español durante muchísimos años ha mirado para otro lado, tanto el Partido Socialista como el Partido Popular, que han sido los que han gobernado España en esta democracia, han mirado para otro lado y han utilizado los votos de los independentistas en el Congreso de los Diputados para sacar presupuestos adelante y permitir a los nacionalistas que siguieran su juego en el País Vasco y en Cataluña. Y ya veremos si también en Navarra, Baleares o la comunidad valenciana como vayan en la misma dirección. Entonces, ahora mismo lo que tenemos que hacer es dejar de mirar para otro lado y decir, señores, si tenemos un problema grave de adoctrinamiento en las escuelas de los niños, pues habrá que verlo, porque es que tengo constancia además de gente de mi propio equipo de la dirección, de profesores que van con el lazo amarillo a las clases y dicen que eso no es politizar las aulas. Profesores que van a dar clases a los niños, que los profesores son ejemplos que luego sigues. Yo iba para letras y cambié para ciencias cuando tuve un profesor de física que me gustó y decidí hacer una ingeniería. Los profesores además marcan el futuro de los chavales y si el profesor va con el lazo amarillo, va dando un mensaje político a esos chavales. Entonces, como no actuemos ahí, por mucho que queramos lanzar mensajes positivos hacia los catalanes, de que son bienvenidos en España, por supuesto, que su cultura se respeta, que la diversidad en España se respeta y es más, estamos orgullosos de la España diversa que tenemos, pero si no actuamos en la educación, que es la fábrica de independentistas, no vamos a tener esa convivencia que deseamos. Sin lugar a dudas, el adoctrinamiento, la discriminación, la inmersión lingüística es uno de los principales problemas que genera ese rodillo nacionalista excluyente, pero lo lamentable es que no ocurre únicamente en Cataluña, se están viviendo casos también en las Islas Baleares o en la Comunidad Valenciana, de lo que vamos a hablar justamente a continuación. Será tras una pausa, pero antes recordarles la pregunta que les estamos planteando en nuestra encuesta de hoy. ¿Debería Pedro Sánchez aceptar ir a una sesión de investidura, aunque no cuente con los apoyos necesarios? Si ustedes creen que no, 905-80-81-40. Si creen que sí, 905-80-81-41. Hasta ahora. Aplausos ¡Gracias! Nosotros te lo conseguimos en 15 días. Crea tu propio negocio, compra tu propia vivienda, soluciona tus problemas de deudas. En ASFI, asesores financieros, hacemos que todos tus sueños se hagan realidad. Llama ahora al teléfono en 91510 2741 y soluciona tus problemas en 15 días. ¿Estamos en un auténtico Estado democrático o estamos en una patritocracia? Porque este programa se hace para ustedes. La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo. Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían. Lo que ha pasado en España demuestra que Falconetti no es tonto. Que la democracia, ¿qué es lo que es, amigos? El imperio de la ley. Esta izquierda rancia. Lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. Este verano vamos a respirar por lo menos tranquilos, porque se avecina una crisis de unas dimensiones extractorféricas. Hace unos 500 años, el español Fray Andrés de Urdaneta descubre una corriente marina que hace posible cruzar el Océano Pacífico de oeste a este por primera vez en la historia. Nace así la ruta comercial del Galeón de Manila. Las naves españolas que desde Acapulco a México llegaban a Manila conectando por primera vez Asia, América y Europa en una única ruta comercial. La mayoría de las mercancías que salían de Filipinas, rumbo a México y Europa, venían de China. Sedas, porcelanas, muebles, abanicos, biombos, pinturas de paisajes y mucho más. La seda y porcelana chinas se convirtieron en productos de lujo para las casas de las familias españolas, mexicanas y europeas más ricas. A cambio, los españoles traían a China la plata que tan escasa era aquí para acuñar la moneda del imperio Ming. También especias americanas que siguen hoy en día formando parte de la dieta de los chinos. Estamos hablando de 110 barcos que cruzaron el Océano Pacífico durante 250 años resistiendo a largas travesías, tormentas y ataques piratas. Gracias a China, el dólar español se convirtió en la primera moneda global. Y por primera vez en la historia se movían de una forma completamente pacífica no solo mercancías, sino también ideas, tecnología, ciencia y arte. Hoy en día, pocos saben que China y España contribuyeron a los inicios de la globalización. 500 años después, pueden seguir juntos este camino. Y la España, nación de naciones, va a llegar. Visca Cataluña, jure y soberana. Todos estos que acaban de ver hablan mucho, muchísimo, posiblemente hasta demasiado en el resto de canales. Y se les hace una crítica, pero pequeñita. Aquí va a ser al revés, en Distrito TV va a ser al revés. Aquí ellos van a poder hablar, por supuesto, pero la crítica va a ser mucha, muchísima. Va a ser tremenda. Con España Cuesta, todos los domingos de 10 a 12. Grandes traidores a España desenmascara a los judas que han cambiado para siempre nuestra historia. Se trata de diversos pasajes en los que vemos cómo algunas personas, a lo largo de los tiempos, han actuado de manera perversa hasta el punto de convertirse en grandes traidores. En España no solamente hemos permitido que se olviden nuestros héroes, también hemos tolerado que se acepte como cierta una falsa leyenda negra. Pero también hemos aceptado engaños que nos presentan a los más míseros personajes directamente, como si hubieran sido paladines de la libertad y el honor. Este libro es fundamental porque solo conociendo a los traidores del pasado, podremos identificar a los enemigos del presente. Y le recordamos la pregunta que les estamos haciendo en nuestra encuesta de hoy. ¿Debe Pedro Sánchez aceptar una sesión de investidura, aunque no cuente con los apoyos necesarios? Si creen que no, 905-80-81-40. Si creen que sí, 905-80-81-41. Hemos hablado de Pedro Sánchez, hemos hablado de la Diada de Cataluña. Ayer les hablábamos de los libros de texto en Cataluña. Resulta que los niños en Cataluña esta semana han tenido su vuelta al cole y se han encontrado con libros que, la verdad, algunos de ellos son realmente peculiares. Libros que adoctrinan a los escolares en la creencia de que Cataluña era un reino al margen de España. Textos en los que no se habla de los reyes católicos. Manuales que dicen que la señera es la única bandera de Cataluña. O volúmenes de lengua castellana que vienen presentados en catalán. La Asamblea, por una escuela bilingüe, ha denunciado que en diversas comunidades autónomas se presiona a los editores de libros para que adapten los textos a sus peculiaridades. Lo mismo ha sido denunciado en Baleares o también en la Comunidad Valenciana. Y el resultado de este adoctrinamiento se nota. En Valencia, por ejemplo, hemos tenido un clarísimo ejemplo de imposición lingüística. La jefe de gabinete de la Consejería de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática de la Generalitat Valenciana, Aurora Mora, ha remetido contra un bar porque le contestaron en castellano cuando ella pidió su consumición en valenciano. Esta comisaria lingüística, que es la directora de Comunicación de Izquierda Unida, denunció en Twitter en estos términos. La verdad es que esta jefa de gabinete de una consejería del gobierno de Chimo Puig acusa al bar, lo señala, pero no dice exactamente lo que pasó en realidad. Le explicaron que la camarera era argentina y que por eso le contestó en español, idioma que conoce, pero que no sabe el valenciano. Y que cuando otra camarera, esta sí de la tierra, trató de atenderla en valenciano, Aurora Moya ya no atendió a razones e insistió en pedir el libro de reclamaciones. Lo que viene a demostrar que tenía más interés en buscar un conflicto político que en almorzar. Tenemos comunicación con don Miguel Barrechina, él es el portavoz adjunto del Partido Popular en las Cortes Valencianas. Señor Barrechina, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches, don Javier. Es un auténtico placer saludarle. Muchas gracias. ¿Qué opinión tiene usted acerca del incidente protagonizado por doña Aurora Mora? Bueno, pues es un incidente y es un comportamiento que abunda en la izquierda valenciana. Y de hecho, fíjese que lo han tenido que ser los tribunales. Y con hasta cuarenta condenas a la Consejería de Educación, la que diga que llamar básicos a los niños que eligen la lengua castellana, que es la lengua materna del sesenta por ciento de los niños valencianos, es ilegal. Y que retirarle, como le sucedía en el caso de mi hijo, la posibilidad de estudiar horas de inglés, si no optabas por inmersión en valenciano era ilegal. Y, por tanto, cuando ya una ley que impele, te anima a clasificar en niños avanzados, aquellos que lo hacen todo en valenciano y niños básicos, los que hablan preferentemente castellano, pues te indica que la actual presión que hay sobre la libertad de elección de lenguas es gigante. Son reiteradas las cartas que se reciben en todos los colegios. Yo provengo del interior de Castellón, de Seborre, una zona con cuarenta y siete municipios de habla exclusivamente castellano, donde la reiteración, las peticiones de cuándo en el recreo se va a hablar en valenciano, cuándo la megafonía va a ser en valenciano, cuándo los administrativos van a hablarnos a los padres, que los conocemos, porque somos amigos del pueblo, en valenciano, que es una presión constante, un goteo continuo, el que llevamos cuatro años soportando. De hecho, hay una tele que, como usted bien sabe, se dedica, cuando hablas en castellano, a seguir negando que la libertad de lingüística y que el bilingüismo es lo natural, lo habitual. Lo de siempre en la comunidad valenciana hasta ahora. Pero, don Miguel, claro, ¿en la calle qué pasa? ¿Es habitual, por ejemplo, que los comercios valencianos se producen esas confrontaciones? ¿O queda claro que esta asesora del gobierno de Chimo Puig andaba buscando justamente la confrontación? No, claro, aquí la naturalidad ha sido lo normal. Bueno, el castellano es generalmente conocido y, por tanto, la cordialidad de todos los valencianos, de los alicantinos y de los castelloneses es completa. Jamás ha habido conflictos lingüísticos. Y aquí sí, es verdad que hay gente auténticos, Javier, pendencieros lingüísticos, que lo que buscan es que alguien que no se expresa bien en valenciano pues tenga la obligación de hablarlo o someterlo a situaciones comprometidas. Bueno, cuando asiste a las tutorías el tutor es incapaz de decir una sola palabra en castellano a pesar de estar en línea en castellano a los padres. Pero no son profesores, son los inspectores educativos que vienen a zonas castellano hablantes, a pesar de que todos los padres y toda la comunidad educativa es castellano hablante, hablan exclusivamente en valenciano como una forma de distinguirse, es decir, de tratar de eso, de básicos. Aquellos que solo hablan castellano, esto es nuevo, esto es propio del nacionalismo catalán subvencionado, engordado por la Administración valenciana desde la Generalitat y también desde el Ayuntamiento de Valencia. Hablando de la Generalitat, ¿cómo se está notando en materia lingüística ese gobierno de los socialistas con esos socios como Compromís, como Podemos, como el Botánic? Bueno, hay que decir que Compromís, su peso político es entre el 8 o el 10%, en las últimas generales el 5%, pero el problema, Javier, no es Compromís, es que la cúpula dirigente del Partido Socialista es intercambiable con Compromís, como la cúpula dirigente del Partido Socialista en Cataluña, también lo es. Sus bases son gente que acepta con normalidad la pluralidad lingüística, pero sus dirigentes no, Chimoput, es decir, su familia ha vivido de las subvenciones de la Generalitat de Cataluña para fomentar el catalán, en este caso, en su territorio, en la comarca del Sport, y por tanto es Compromís porque Chimoput así lo quiere y porque el PSOE así lo quiere, y por eso empiezan con los niños. Hoy en día en educación infantil ya más del 60% del temario es valenciano, pero además hay algunos en los que exclusivamente se les habla una sola lengua cuando disfrutamos de una riqueza, que son dos lenguas, y de una de ellas, el castellano, hablado por 500 millones de hablantes, que hacerle perder eso al niño es perder un patrimonio gigante, y bueno, es un goteo constante en todos los ámbitos. Señor Barrachina, ayer hablábamos del adoctrinamiento que encontramos en los libros de texto en Cataluña, donde se presenta una Cataluña al margen de España, una inexistencia de los reyes católicos y cosas similares. ¿Ocurre algo parecido en los textos que encontramos en los colegios valencianos? Bueno, yo, fíjate, cojo los libros de mis hijos y todavía no he notado, así como en la publicidad y en la propaganda que maneja el Gobierno valenciano en sus medios públicos y también en lo que insertan en los privados, la tendenciosidad es completa. Yo creo que aquí los editores, la mayoría de ellos, están aguantando el tipo perfectamente, porque, bueno, pueden haber deslices, pero ciertamente no del nivel de Cataluña. Aquí el proceso nacionalista con respecto a Cataluña lleva 20 años, felizmente, de retraso, tanto en las aulas como en los medios de comunicación. Sabes que solo se subvencionan los medios de comunicación por fomentar el valenciano, y que hay premios exclusivamente literarios solo. Si escribes en valenciano, cuando somos una comarca, unas provincias y una comunidad, naturalmente bilingües. Hay más que hacían hablantes, pero, bueno, el bilingüismo ha sido la tónica habitual. Es un proceso completamente impostado hoy. Puede que cuando pasen, Javier, 20 años, pues, vivamos una situación parecida. Si la composición política sigue la misma, parecida a lo que hoy se sufre, desgraciadamente, en Cataluña. Por cierto, señor diputado, cuéntenos cómo están siendo los efectos del temporal de la famosa Dana. Hemos sabido de vientos de más de 70 kilómetros por hora, lluvias torrenciales, cerrados los puertos de Castellón, de Gandía y de Sagunto, desbordamiento del río a su paso por Ontiñén. ¿Están remitiendo las cosas? En Castilla-La Mancha ha habido hasta dos muertos. ¿Cómo están las cosas en la comunidad valenciana? Pues, mira, desgraciadamente, en Caudete, provincia de Albacete, una provincia hermana, en Castilla-La Mancha, una región hermana, pues, han habido dos fallecimientos, que eso sí es tristísimo, porque eso ya es irreparable. Aquí es verdad que ahora se está concentrando en el sur, en Valencia y Alicante, la cantidad de agua caída es tremenda. Valencia-Ciudad, que ahora estamos en Valencia-Ciudad hoy, durante todo el día y ahora en la noche, pues, la verdad es que es una ciudad que está muy bien preparada para digerir toda esta cantidad de litros. Yo recuerdo una campaña en su día que hizo Rita Barberá, que se llamaba hemos enterrado un tesoro por toda la inversión en alcantarillado, y es verdad que es una ciudad que soporta fenomenalmente bien la capital de la comunidad valenciana, la caída de agua, pero está siendo tremenda. De hecho, mañana mismo venía el presidente, bien el presidente nacional del Partido Popular, para la comunidad valenciana, y claro, su única preocupación ahora es la situación y los daños que en el interior y en la costa está causando esta gota fría. Pues les deseamos que los efectos sean los menores posibles y que la cosa se resuelva. Don Miguel Barrachina, portavoz adjunto del PP en las Cortes Valencianas. Un verdadero placer, Javier. Muchísimas gracias por atender la llamada de los 100 campes. Bueno, gracias a ustedes. Muy buenas noches. Bueno, esta es la situación en la comunidad valenciana, en el tema de la imposición lingüística, no solo de Cataluña, hemos de hablar, ¿no? Por desgracia, y es que, de lo que comentábamos antes, de que el nacionalismo subvierte cualquier orden lógico, en el tema de los idiomas es ya una cosa absolutamente desquiciante, de frenopático e inaceptable. Vamos a ver, una persona argentina que está trabajando aquí en España, de camarera, por lógica, es que no va a hablar valenciano, y lo que sería más de lógica aún es que nadie pretendiese que lo aprendiera. Y esto no es atacar las lenguas regionales, porque las lenguas regionales, evidentemente, son una riqueza de nuestro patrimonio, pero en el momento en que las usamos como un arma política, dejan de ser una riqueza para convertirse en una pobreza. Porque lo importante de las personas no es si hablan lenguas regionales o solamente hablan la lengua común y propia de toda España, como es el español o castellano. Lo importante es su preparación, o sus ganas de trabajar, o su pasión en el trabajo, etcétera, etcétera. Pero, vamos a ver, ¿a mí qué más me da que una camarera me traiga un café y una tostada con jamón dulce, que había pedido esta diputada o esta asesora de Izquierda Unida en la Comunidad Valenciana? ¿A mí qué más me da que me lo traiga en español o que me lo traiga en valenciano? Yo lo que querré es que el café con leche esté caliente, si es que lo he pedido caliente, que me traiga la sacarina, si lo he pedido con sacarina, y que me traiga la tostada, si es que he pedido una tostada. Pues mira, la pobre camarera argentina, cuando pidió el café, entendió café, pero cuando le pidió la tostada con jamón dulce, con esa expresión muy catalana, el parrino dolce, que se dice, no lo entendió, y fue cuando le pidió aclaración. En fin, lamentable, ¿no? Pues lamentable, pero es que yo creo, necesitamos, por favor, urgentemente, que nuestros responsables políticos se cierren en una habitación, los que te han de ensodarse, y que nos hagan una ley de educación consensuada, como estuvimos a punto de tener. Ah, pensé que ibas a decir, y que no salgan nunca. No, porque la necesitamos, la necesitamos. Estuvimos muy a punto de tener esa ley, porque, por ejemplo, es verdad que hay algunos problemas en algunas comunidades, pero la ley general de sanidad no causa estos problemas, causa otros, quizás por falta de financiación, por comunidad y tal, pero no un problema de catálogo común, ¿no? Sin embargo, tenemos problemas en educación, porque yo creo que nos hace falta esta ley consensuada, no tanto centralizar la gestión, sino consensuar, la sanidad no está centralizada, y el Sistema Nacional de Salud imparte orden, pone orden en el asunto, el Consejo Interterritorial, etcétera, etcétera. Luego, es normal que las comunidades se otorban, en todas, pues se fomente la lengua materna, ¿no? Pero vamos... ¿La lengua materna de quién? Porque hay dos lenguas maternas, claro. La que fuese en cada momento. Es que hay catalanes que tienen como lengua materna el español. Bien, perfecto. Por eso lo digo. Claro, claro, por eso digo, sin especificar si es catalán o español, la lengua materna. Pero, claro, esto de elevar a un problema regional una anécdota de una señora que a mí me parece que, según las noticias, pues tuvo un comportamiento inaceptable, pues no es un problema. Yo hablo con los compañeros sabiendo los temas de edad y a mí los compañeros... Hombre, cuando esta señora es jefe de gabinete, la consejería del gobierno regional de la Generalitat Valenciana es significativo. Desde luego, desde luego. Y yo puedo decir que yo he hablado con compañeros y me dicen que no se está haciendo ninguna otra cosa más allá de lo que se venía haciendo en educación, salvo inversiones, salvo... Bueno, no voy a dar aquí un relato de venta y otras cosas, pero lo que es la estrategia educativa o lo que es el currículum educativo no ha variado demasiado en Valenciana. Y por último, don Javier, perdí, pica a ver. Y luego, señor Barrachina, aproveche esto aquí para soltar aquí, diciendo que el señor Yudipo ha estado viviendo toda la vida las subvenciones con cargo a esto, pues bueno, también es querer meter aquí una puya un poco miserable. Bueno, sus datos tendría. Isabel. A ver, una ley de educación consensuada y que no hay problemas, hay problemas muy grandes y lo que no estoy de acuerdo es que no vamos a mejor, vamos a peor y como siempre el PSOE contribuye a que España cada vez esté más unida en todos los sitios, o sea, con ironía, no lo estoy diciendo con ironía, sino, o sea, lo podían cerrar el PSOE, yo así como partido, directamente. Sí, claro, por supuesto, encantada. Sí, yo sí, encantadísima. Isabel, usted encantadísima. Yo estaría encantada porque si hay... Yo he encantado que cerraran otras fuerzas políticas, pero como estamos en una democracia, un país democrático, yo nunca cuestionaré, estaré en contra, pero nunca cuestionaré las entidades políticas que estén claramente. Aclarado el tema, salgamos de este jardín y volvamos al asunto de los ocupandas. Claro, a mí me gustaría que desapareciera vos, pero no va a desaparecer. Hombre, yo preferiría que desapareciera Bildu, por comando político de una banda terrorista. A mí me gustaría que desapareciesen todos y pudiésemos elegirlo. Sí, claro, que volviera Franco. Volvemos al camino que nos habíamos marcado, estábamos hablando en el mes de lingüística en Valencia. No, que es lo que estaba diciendo el diputado, ¿no? Estaba diciendo que tienen la suerte que van como con 20 años de retraso, pero vemos que en España, en todas las comunidades autónomas, lo que hay son estados que lo que quieren es tener el poder, las oligarquías estatales y manejar ellos todo. La educación, la sanidad, vemos que de una comunidad a otra no te pueden dar una receta. O sea, si hemos mejorado con el estado autonómico, si hay algo que se puede hacer en España es que desaparezca. A ver, perdóname un momento porque tenemos comunicación con Cristina Seguí, ella es periodista, es valenciana. Cristina, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué nos puedes decir? ¿Qué opinión te merece el episodio protagonizado por Aurora Mora en la tasca del botijo? Bueno, no es el primero en nuestros términos, no sé si es el segundo o el tercero. Ya hubo un caso, creo que recordar que hace aproximadamente un año o dos, con el dueño de otro bar en Burjasot, al que otro político de Compromís le dice exactamente lo mismo, señalarlo públicamente. Hubo otro caso en el que una concejal, perdón, concejal no, era diputada de Compromís, elevó a pregunta parlamentaria el caso de un policía nacional que no se había sabido dirigir a ella en catalán, que es en el lenguaje en el que hablan estas personas, no es en valenciano, por ser este de Valladolid, creo recordar que era. Se llegó a poner a un policía nacional, a un servidor público en la picota. Y lo primero que yo, la verdad que no he estado toda la intervención vuestra, pero me gustaría añadir, porque igual ya lo habéis dicho de todas maneras, es que nuestros servidores públicos, nuestros políticos, para obtener el cargo tienen que jurar en primer lugar sobre la Constitución, y su poder emana exclusivamente de ella, y conocer la Constitución, y en concreto el artículo 3 de la Constitución Española, que dice que el castellano es la lengua española oficial del Estado, y que todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla. Y esto, al igual que en Cataluña, no se puede hacer en la Comunidad Valenciana, al igual que está ocurriendo en Baleales. Y yo tampoco sé si lo habéis dicho, pero los padres que no pueden elegir en qué lengua son educados sus hijos, saben perfectamente que esto es una cuestión garantizada en todas las partes donde gobierna el Partido Socialista. O sea, no se puede garantizar el derecho de los padres a educar a sus hijos en libertad. Única y exclusivamente, porque hay un proceso de ingeniería social, según el cual la Comunidad Valenciana y Baleares tienen que incorporarse a la ofensiva separatista de la Generalidad de Cataluña, que es, junto con el señor Chimo Puig y con el señor Joan Ribó, el que mete ingentes cantidades de dinero público en entes separatistas. Y esto es inefectiblemente así, o sea, esto no lo puede negar absolutamente nadie, porque esas partidas constan, de una manera u otra, en las cuentas públicas. Cristina, hemos visto que en Cataluña el dinero insuflado por la Generalitat Catalana ha conseguido trasladar a la sociedad una auténtica fractura social en la que catalanes se enfrentan a catalanes. Tú, como periodista valenciana, que eres una reconocida activista de defensa del españolismo y de la lengua castellana, ¿has encontrado que en Valencia, en la calle, también empieza a respirarse esa animadversión, ese enfrentamiento? Bueno, mira, hay una cosa que es así, y es que, como te he dicho antes, para incorporar toda la lengua, toda la cultura catalana, para decir que los valencianos somos la Cataluña del Sur, como ellos dicen, previamente hay un exterminio de todo lo valenciano, de todo el orgullo valenciano, y que todo aquel que se siente orgullosamente español y a la misma vez, por supuesto, como no puede ser de otra manera, valenciano, es señalado y estigmatizado en la comunidad valenciana. Y lo vamos a ver dentro de nada, porque dentro de menos de un mes va a ser el 9 de octubre, el día de la comunidad valenciana, que Compromís y el Partido Socialista denominan, en fueros ya no tan íntimos como otra diada. Ese mismo día, por la tarde, hay siempre, cada año, sin faltar un solo año, hay una manifestación convocada por Acción Cultural del País Valenciano, que es un…, para que lo entendáis, están confederados con la ANC, con obra balear, bueno, pues, cuando el dinero público se dedican a fletar autobuses para las manifestaciones independentistas o para ir a ver a Puigdemont o para decir que somos países catalanes. Y esta manifestación ha sido encabezada en una ocasión por la secretaria de Estado, por la señora Ana Botella del Partido Socialista, por los dirigentes de Compromís. Es una manifestación en la que hay consignas antisemitas. Es una auténtica barbaridad. Es una auténtica barbaridad que solamente puedes ver si te vas a Cataluña en las reivindicaciones más radicales separatistas. Y esto está financiado con lazos clientelares familiares, con la agencia de comunicación del señor Puig, de la que, por cierto, sacan mucho dinero. Esto es garantía, esto está garantizado por el Partido Socialista. O sea, no nos engañemos. Y, bueno, pues en estas manifestaciones, por supuesto, el año pasado tuvieron que ir mil policías nacionales de toda España para garantizar que no había ningún tipo de agresión física. Yo sufrí una hace dos años por parte de esta gente cuando yo iba a trabajar. No hubo una sola política del Partido Socialista ni por parte, por supuesto, de ninguno de Compromís. Y es porque estos señores son la marca hacendada, el esfínter de Esquerra Republicana. Y esto lo saben todos los valencianos. Cristina, todo lo mejor como valenciana nos lo puedes explicar. Yo no comparto las tesis de los nacionalistas, pero puedo llegar a entender que un catalán sea nacionalista catalán o un nacionalista valenciano. Lo que no me entra en la cabeza es que un nacionalista valenciano en realidad lo que apoya es el pancatalanismo, es decir, el colonialismo de los catalanes sobre la comunidad valenciana. ¿No es un poco paradójico? Mira, el nacionalismo de Baleares, el nacionalismo de la comunidad valenciana, sobre todo, son los dos únicos importados. Es decir, implementa, si legítima, es el nacionalismo de otra comunidad autónoma, con absolutas falacias históricas y con un absoluto sistema de coacción en todos los órdenes, en el funcionariado, en el educativo, en el cultural y en todos los órdenes. Hay una parte, la parte más importante de Compromís, que es la parte del bloc, que en su momento, cuando se extinguió Unión Valenciana, pues algunos líderes que sabían que no eran catalanes, y se fueron al Partido Popular, aunque el Partido Popular hizo una labor, la verdad, que muy…, la pésima durante cortar todo este asunto. Y la mayoría de ellos, las que estaban por la confederación de los países catalanes, pues se fueron a Compromís, se fueron al bloc, parte de la cual es el presidente de las Cortes Valencianas, el señor Enric Morera. Yo lo puedo entender, claro que lo puedo entender, porque todo el mundo vive mucho mejor y mucho más seguro cuando sus cuentas privadas están garantizadas. Y lo primero que hace el nacionalismo es implementar una red clientelar en la cual se vio muy bien, muy abrigadito, y ir contra corriente, pues es mucho más complicado. Es decir, los periodistas en la Comunidad Valenciana saben perfectamente que hay un ente público, que aunque deficitario, con una audiencia de un 0,8% de media, recibe 55 millones de euros al año. Y si eres periodista, o te quedas en la Comunidad Valenciana a trabajar en esa estructura clientelar, o te tienes que mudar de comunidad autónoma. Pues estaremos muy atentos a lo que ocurre ese 9 de octubre, a ese día de la Comunidad Valenciana. Cristina Seguí, compañera periodista, muchísimas gracias por atender la llamada de los intocables. Muy bien, me encanta. Hasta luego, muy buenas noches. Hasta luego. Cristiano. Pues bien, la verdad, en primer lugar, pues mandar un saludo a los danificados de Dana, porque he estado viendo las imágenes y son tremendas, y parece ser que lo peor todavía está ocurriendo, así que, bueno, mandar a toda la Comunidad Valenciana y también a Murcia y Almería, que está llegando. Desde aquí, pues, mis palabras de consuelo y sobre todo a los familiares de los dos fallecidos en Albacete. Pero bueno, decía César que la lengua se utiliza como arma política. Cierto, yo lo mencionaba anteriormente con el caso de Cataluña. A mí, sinceramente, he escuchado argumentos con los que no estoy de acuerdo, porque Sanidad, por ejemplo, sí que ha sido un ejemplo de desigualdad en nuestro país hasta hace poco, muy poco. No había un mismo calendario de vacunas en las comunidades autónomas, tenía el derecho a unas vacunas, en unas y en otras no. Y hay diferentes, la cartera de servicios médicos son distintas según la comunidad y, sinceramente, esto se tendría que gestionar mejor, porque además no es lo mismo la sanidad en Andalucía que en Madrid, que en otros sitios. Pero bueno, eso es otro tema. Pero lo que a mí más me preocupa de todo lo que estamos viendo es que en Cataluña sabemos que hace años los partidos nacionalistas e independentistas están luchando por esto. En el País Vasco, hace años, los partidos nacionalistas, el PNV, están luchando por esto. A mí lo que me preocupa de todo esto es que este mensaje, esta línea independentista de la lengua, la haya comprado en las comunidades autónomas el Partido Socialista. Y eso sí me preocupa, porque estamos viendo la comunidad valenciana con Chimo Puch, pero lo estamos viendo también con Francina Armengol en Baleares. Vamos a ver qué hace María Chivita en Navarra. Estamos viendo un Partido Socialista que está comprando la vía de crear, de adoctrinar en un mensaje independentistas a un electorado, porque saben que eso llega mucho al corazón, que luego tu gestión puede ser nefasta, como la gestión de la Generalita de Cataluña, que puedes tener a las farmacias sin cobrar, la sanidad por los suelos, que te van a seguir votando por el mero hecho de defender un independentismo, que es lo que buscan los nacionalistas. Tocar el corazoncito, el sentimiento, con un mensaje populista, para crear adeptos, futuros votantes. Y a mí lo que me preocupa, que en estas comunidades que estamos hablando, decía la señora Segui, de Baleares, estamos hablando ahora de la comunidad valenciana, esto en cierto modo lo esté amparando el Partido Socialista. Eso sí me preocupa, porque el Partido Socialista es un partido de Estado, un partido que ha gobernado España, un partido con una historia espectacular, y que sinceramente debería velar más para que este tipo de hechos no se dieran, porque estamos hablando de una asesora del presidente, estamos hablando de alguien que, señores, desde el Partido Socialista tenéis que tomar nota y decir, mira señora, porque ahora mismo le ha hecho una publicidad a este sitio, yo soy de los que si se acerca por allí me tomaré algo. El botijo. Pero habrá gente de los adoctrinados que intentarán increpar a este bar, o intentarán señalarlo de alguna manera, como ha hecho esta señora. O le rompen el escaparate directamente. Efectivamente, este tipo de cosas no se debe permitir en un país, tenemos que velar por la convivencia, los que tenemos o hemos tenido responsabilidades públicas, los que nos gusta la política, lo que tenemos que pensar es en la convivencia, en el futuro, no en la división, en crear un país más próspero, un país más rico, un país mejor, y sin embargo, hay gente en política que está destinada o trabaja para confrontar, dividir, señalar a un determinado establecimiento, como ha hecho esta señora. Yo sinceramente, este tipo de gente, por favor, apartarla de la política, porque son retrógrados, viven en otro siglo, y se dedican a señalar, en vez de enriquecer el país, que es lo que deberíamos trabajar todos. ¿Cuánta gente vive de este chiringuito de las lenguas autonómicas? Porque claro, tú estableces la obligación de usar una lengua regional en diferentes ámbitos, por ejemplo, para trabajar como profesor, para ser médico, para cualquier puesto en cualquier administración pública, sea municipal o regional, tú estableces la obligatoriedad de conocer una lengua regional, y evidentemente todas las personas que no sean de esa parte de España y que aspiren a trabajar en una parte de España con dos lenguas propias, no una, sino dos, tiene que aprenderlo, con lo cual eso ya genera un mercado. Obligas a tener traductores para que te traduzcan textos de una lengua a otra, es decir, generas una situación absolutamente kafkiana, que partiendo de un principio que teóricamente nadie puede discutir o que nadie puede tener nada en contra, como que es promocionar una lengua autonómica, pero cuando eso se traduce en un gasto de dinero innecesario, o cuando eso se traduce en que estás violando los derechos de movilidad o la igualdad de los españoles ante la ley por el mero hecho de que tú declaras como obligatorio conocer una lengua regional para acceder a un puesto laboral, eso es discriminatorio. El artículo 14, creo recordar, de la Constitución española dice, más o menos literal así, todos los españoles son iguales ante la ley sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de raza, sexo, religión o cualesquiera otras circunstancias personales o sociales, creo recordar que lo dice, más o menos así. Bien, una persona de Cataluña que quiera trabajar en Madrid no tiene que pasar ningún examen de ninguna lengua, y bien que me alegro de ello, porque de esa manera podemos atraer a los mejores profesionales que haya en Cataluña si es que quieren venir a trabajar a Madrid. Pero en Cataluña, muy zopencos los nacionalistas ellos, se están perdiendo la posibilidad de atraer a los mejores profesionales para sus propios servicios públicos como la sanidad. En Baleares vimos que ya hace unos meses la única neurocirujana pediátrica que había en Baleares fue por el tema absurdo de imponerles a los médicos trabajar en un determinado idioma regional, cuando lo importante es la formación médica, por supuesto, y ya por no citar casos absolutamente inaceptables como que hace unos años, la Generalidad de Cataluña cometió la violación del secreto médico inmiscuyéndose a leer informes médicos para ver si los médicos los habían redactado en catalán o en español, violando la confidencialidad de los datos médicos a que todo paciente tiene derecho. O también vimos órdenes circulares de la Generalidad de Cataluña que establecía que las llamadas de los servicios de emergencia tenían que ser obligatoriamente en catalán y que no se atendieran incluso las llamadas en castellano, aun cuando los conductores de ambulancias no dominaran el castellano y el catalán y llegasen más tarde a dar atención sanitaria a una persona que en la calle lo necesitase. Vemos ese tipo de ejemplos y eso puede costar vidas humanas y es inaceptable. Bueno, yo tengo que decir que, a mí, voy a reincidir, a mí me parece que esta señora lo que hizo es una barbaridad, es impresentable, y que tendrá que ser su órgano político, su responsable político, el que debería determinar. Pero, ¿y si ha ocurrido hace otro año con otra persona? Su órgano político es Izquierda Unida, por claramente. Claro, claro, claro. Pero esto, yo creo que, me da la impresión, que salvo lo que ha contado la periodista, que yo no voy a rebatírselo porque no tengo elementos para poder decirlo con lo que ella dice, pues a mí me parece mal algunas cosas. Ángel Gabilondo nos dice siempre, yo creo que hace bien recordarnos a los diputados de la Asamblea, que tengamos cuidado con la palabra, que la palabra es muy importante y puede causar mucho daño y mucho... Y esto es verdad, también lo decía, cuidado con la palabra, entendámonos con la palabra. Pero, desde luego, yo confieso que yo he estado en Valencia, yo he estado en Cataluña, yo tenía a mi hijo dos años estudiando en Cataluña. Y es verdad que tengo que reconocerle que en una ocasión, en una ocasión, iba a comprar unas chufas y yo le pedí las chufas a la señora en castellano, porque yo no sé catalán, y no sé qué me preguntó en catalán, y yo le dije, mira usted, que no la voy a entender. Y, bueno, no tuve más problema que la anécdota esa. Pero que se dan anécdotas, es evidente. Es decir, yo no me creo que salga ahí esta periodista, esta señora, y cuente una cosa y se la invente, que es evidente. Ahora bien, que de ahí deduzca que el Partido Socialista fomenta esto, yo ya le tengo que decir, el Partido Socialista no ha sido nacionalista nunca. Salvo ahora. Nunca. Ahora, tampoco. Ahora es el que gobierna allí. Tampoco. Es verdad que es el que tiene la responsabilidad de gobernar allí, pero es que los valencianos lo han votado. Y está gobernando. Y, desde luego, yo que conozco algo, a Chimo Pum, y que he tenido charlas muy agradables cuando estaba aquí en la Ejecutiva Federal y no tenía responsabilidades, y se pasaba aquí algunos fines de semana y tal, en lo que le conozco, pues seguramente habrá otra parte del gobierno o sus socios... Sus socios de Compromís, de Podemos, del Pacto del Butánico. Pero, desde luego, él no es como le dibujan, ni como persona, ni como político. Lo que ha dicho Cristina seguían sido datos objetivos. Sí, yo no lo voy a discutir, pero no lo tengo. O sea, y están ahí las cuentas públicas, las redes clientelares, que es lo mismo que está pasando en Cataluña, es que se vive muy bien bajo subvenciones, redes, pero con la connivencia también del Partido Popular, porque cuando ha venido el Partido Popular tampoco lo ha quitado. Y en cuanto a la Constitución, esta Constitución está hecha para no cumplirse, porque nadie la cumple. O sea, es que, por eso lo de los constitucionalistas, pues bien, que podéis seguir defendiendo, pero yo lo que creo es en la nación española y los que crean en la Constitución que crean. A mí esta Constitución la tengo que cumplir porque es la única, es la ley que tengo, es mi norma suprema, pero yo no creo en esa Constitución. Una Constitución hecha para no cumplirse donde está el germen de lo que tenemos ahora, que es el Estado autonómico y la partidocracia y la ley electoral. Y como para mí ahí está la raíz de esto que tenemos, la desmemoración de España sigue su curso y esto de que vamos a frenarlo, los únicos que podríamos frenar esto sería la nación española, no los partidos políticos, porque estamos viendo que, bueno, ahora vamos a otras elecciones, hay un punto creo de diferencia, según la última encuesta de GAD, un punto que arriba o abajo, seguimos en el mismo bloqueo y esto sigue así. Bueno, la imposición lingüística, el rodillo excluyente del nacionalismo, temas sin lugar a dudas recurrentes. Vamos a hacer una pequeña pausa, antes vamos a repasar cómo va la encuesta, como saben les estamos preguntando, ¿debe Pedro Sánchez someterse a una sesión de investidura, aunque no cuente con los apoyos? Si ustedes creen que no, 905-80-81-40, si creen que sí, 905-80-81-41. Y vamos a cambiar de tema, porque al igual que Donald Trump en Estados Unidos se le echaron encima cuando dijo lo del muro con México, hoy ha sido Vox quien en España ha propuesto muros en Ceuta y en Melilla. ¿Es una propuesta razonable? ¿No lo es? Pausa y lo analizamos. Podemos! Podemos! Podemos!